Tenemos un evento de una quermés donde participan todos nuestros alumnos, haciendo el conocimiento que no es un día sueto, que muchas personas creen que es un día sueto, el cual se les da no. Los jóvenes no tienen clases, pero tienen que andar participando en esta quermés, donde la cuestión es que recuerden que se celebra en estos días, ¿verdad? En la independencia, quienes lo realizaron y todo eso. Entonces, se hace, por parte de nuestro director, el licenciado Raúl Posanz Madariaga, se hace un evento tradicional, en el cual también se da el famoso grito que hizo el curio Hidalgo, donde se mencionan los héroes y todo eso. Y el alumnado junto con los maestros, pues, ¿verdad? También, tú entiendes, participa con chozas, bailables, eventos, y van también personas o alumnos caracterizados al tipo de las personas de ese entonces, ¿verdad? A don Miguel Hidalgo, Morelos, a las Adelitas y todo eso, ¿verdad? Todo esto es para que el joven, pues, muchas veces no sabe que se celebra, sino, pues, es un día que no hay clases o esto así, pero en realidad, fuerte que la CEP nos pide que nuestras tradiciones, pues, se realicen y se afirmen con nuestros jóvenes.